Yo soy biólogo de formación, hice el doctorado directo en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y yo hago cosas de biología molecular y genética, genómica comparativa y todo eso. Entonces, actualmente mis líneas de investigación tienen que ver con el área de virus, pero no soy biólogo de formación, sino el área de virus, pero virus que infectan bacterias. Trabajo con genómica evolutiva y genómica comparativa, algo de clasificación taxonómica para identificar propiamente los virus que infectan a ciertas bacterias, principalmente bacterias patógenas. Y actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral aquí en la Universidad de los Andes, en un grupo que ha trabajado mucho con virus y viromas, que son comunidades virales en el intestino de los humanos o de animales, como más ecología de virus. Con el grupo del doctor Alejandro Reyes, es muy reconocido en el mundo trabajando con virus. Y bueno, entonces, alguna vez platicando con el padre Javier, pues hablamos de esto y me invitó a dar una plática. Entonces, espero que trate de hacerla lo más explicativa, pero si tienen alguna duda, pues al final las preguntas estaré con gusto en responderlas. Bueno, yo le puse sí, descifrando el código del SARS-CoV-2, ¿no? Y voy a, de manera como muy general, una ligera introducción. Entonces, pues sabemos que hay dos realidades, ¿no? Hay dos realidades, una donde es un macro universo o un macromundo, como yo aquí le puse. Donde, pues nosotros parecemos un microbio, ¿no? Están las galaxias, están los planetas. Entonces, es una realidad que es comprobable, que es existente, ¿no? Y bueno, aquí pongo estas imágenes que son bastante interesantes, como verlo en esta perspectiva, en este contexto donde, por ejemplo, vean el tamaño del planeta Tierra con respecto a los demás planetas, o dónde está nuestro sistema solar con respecto a nuestra galaxia, y dónde está el, este, y que el universo está compuesto de miles de millones de galaxias. Al igual, al igual que esta realidad, existe una realidad microscópica, micro universo, donde la diversidad de microorganismos es bastante amplia, es, no se ha explorado, o sea, no podemos decir que se ha explorado, ¿no? Y no se conoce todo. Entonces, también igual, poniéndole un poco a la escala, estos serían como los virus. Está aquí un ejemplo de, por ejemplo, este sería como un caballo, un cabello de humano, ¿no? Este, un pedazo de arena, un grano de arena, y vean la escala más o menos del tamaño. Y bueno, justamente esta parte de, dentro de este micro universo de bacterias, y este, de virus, este, de hongos microscópicos, o de plantas microscópicas, que son de una sola célula, pues también existe una diversidad impresionante. Y en el mundo de los virus, este, también, son bastante diversos. Te pongo un ejemplo aquí, donde, pues está el virus de la rabia, que tiene una cierta composición, el virus de la inmunosciencia, el VIH, ¿no? Virus que infectan a bacterias, como los que se le llaman bacteriófagos, ¿no? Y bueno, otros virus que hemos escuchado, como el de la influenza, virus que infectan plantas. Por lo tanto, esta diversidad de virus que hay en el planeta, pues, eventualmente son los, son hospederos cualquier ser humano, o cualquier organismo vivo. Entonces, este, y cualquier, bueno, cualquier ser humano, cualquier organismo vivo, desde bacterias, como les decía, hay virus que infectan a las bacterias, hay virus que infectan plantas, este, todo el reino vegetal, por así decirlo, al reino animal, todos. Y, este, y bueno, por lo tanto, este, diríamos que las, las, este, los virus son las entidades biológicas mucho más abundantes del planeta. Y, y se dice entidades biológicas porque no se consideran organismos vivos, ahorita voy a explicar por qué. Pero, bueno, antes de eso, pues, vamos a explicar qué es un virus, ¿no? Este, y, pero para entender un poco la estructura de un virus, este, vamos a hablar un poco de, de lo que es el código de la vida, para, para saber más o menos de qué están compuestos. Y por qué razón los virus no se consideran vivos, ¿no? Organismos vivos. Como ustedes saben, este, pues, todo organismo, o más bien el, el código de la vida está compuesto por lo que conocemos como el ADN, ¿no? El, o el ácido, el ácido desoxirribonucleico. Pero también existe otra molécula que se llama ARN, que es un ácido ribonucleico. Está, este, y, y luego existe una, una cuestión funcional. O sea, si nosotros, si quisiéramos ver, o sea, por ejemplo, para entender nosotros por qué tenemos tal vez los ojos de un, de un color, o para qué tenemos ciertas enzimas, ciertas funciones, este, necesitamos de una parte funcional, porque imaginen el, el ADN como si ustedes son unos diseñadores tal vez de juguetes, por ejemplo, quieren imprimir en estas impresoras impresionantes de 3D, que pueden prácticamente nada más darle la información a la computadora y te genera el muñeco, ¿no? Este, entonces, supongamos que el ADN es como el disco duro, donde está toda la información, ¿no? Pero esta información, pues, necesita ser de cierta forma traducida, o, o, ajá, este, llevada a una parte funcional. Y entonces necesita de un intermediario que se llama el ARN mensajero. Este ARN mensajero existe en una serie de proteínas que se transcriben esto, o sea, esa información que está en el ADN, que no todos, o no toda la maquinaria, este, celular puede reconocer. Hay unas ciertas proteínas que te dicen, ah, ok, esta información se, quiere decir en este idioma tal cosa, ¿no? Y entonces supongamos que este disco duro, que es el ADN, le ponemos ahora, pues, la RAM, le ponemos ahí el monitor, y entonces nosotros ya podemos ver y podemos tener como una parte funcional, que sería el ARN mensajero. Este ARN mensajero es el que sirve como traductor, tal vez, de este paso. Este ARN mensajero también es lábil, o sea, esta información solamente surge en un momento y desaparece, no es perpetua y no es estable como el ADN. Y luego viene una maquinaria que es, se tiene que traducir esta información en una parte funcional que es la proteína. Y se hace cuenta que, supongamos que ustedes tienen los diseños de cualquier escultura o algo, y prácticamente las proteínas serían como estas impresoras 3D, prácticamente tú puedes tener esa parte funcional, y es lo que nos da todo nuestro metabolismo, toda esta parte, sí, funcional de nuestras células. Por lo tanto, entonces, un virus... Gamaliel, disculpa. Entonces, digamos, si usamos la analogía de la producción de un muñeco en impresión 3D, digamos, sería acertado decir que el ADN es como el código de computador de ceros y unos que está almacenado en el disco duro. El ARN es como, digamos, el programa de computador que ha de ejecutarse, y la proteína es que es el producto final, es como el muñeco impreso. Exacto, exactamente, justamente es eso. O sea, está la información. Tú no puedes hacerlo, si tú nada más tienes una molécula de ADN, o sea, tienes tu disco duro, pues no te sirve. Necesitas de esta tarjeta de video y esta tarjeta de memoria RAM, monitor, ¿no? Para que esa información que está en el disco duro, pues la puedas leer. Esto es lo que hace el ARN, ¿no? Lee esta información que está en el DNA. Pero bueno, al final, al cabo, tú quieres tener como las imágenes en 3D, pues quieres tocar prácticamente el muñeco, ¿no? En una computadora está ahí de manera digital y tú no lo puedes tocar, no está en físico. Y entonces ahí juega otro papel, juega un papel importante otras enzimas, que son los ribosomas, que traducen esta información y dan el producto final, que es la proteína, que en este caso sería como la escultura o el muñeco, ¿no? Algo que sea en físico, de esta forma tridimensional, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es un virus? Bueno, un virus prácticamente son entidades biológicas que están compuestas de proteínas y ácidos nucleicos. Y hay una diversidad de virus, ¿no? Hay virus de ADN, hay virus de ARN, hay virus de ADN de doble cadena, hay virus de ARN de doble cadena o de cadena sencilla, o de ADN de cadena... Hay una cantidad impresionante de formas y de clasificación de virus. Pero prácticamente al final y al cabo son proteínas, ácidos nucleicos. En algunos, principalmente, por ejemplo, los virus que infectan eucariontes, por ejemplo, como nosotros, organismos más complejos, tienen una capa de grasa o una capa lipídica, se le dice. Es prácticamente una membrana, una capa de grasa. Por eso, de las recomendaciones del COVID, que lavarse las manos con jabón, es porque el detergente disuelve los ácidos grasos, ¿no? Entonces, estos están compuestos por una... Están encapsulados, ¿no? Por una capa de ácidos grasos. Y, bueno, en algún momento no se consideran vivos. Y esto quiero dejar un poco claro, porque en algún momento, pues, un grupo de investigadores, la comunidad científica se sentó a tratar de aclarar esto, porque así como los virus, existe una diversidad de organismos que son, pues, por ejemplo, también bacterias intracelulares que dependen de una célula para coexistir. Pero al final llegaron a un grupo de genes que tienen que ver con la vida y se dieron cuenta que, pues, los virus no tenían estos grupos de genes. Que ellos prácticamente codifican proteínas para poder replicarse, o sea, para poder generar copias de ellos mismos, y que esas copias del mensajero estén protegidas, para que no sean degradadas, y que se den las proteínas estructurales. Entonces, por lo tanto, no se consideran organismos vivos. Gamaliel. Pero entonces, podríamos decir que, a grosso modo, digamos, los virus son proteínas y tal vez grasas que encapsulan código genético, pero no son vivos porque carecen de la maquinaria suficiente para llevar a cabo las funciones que tienen todos los demás organismos que sí se consideran vivos. Sí. Digamos, a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. No quiero entrar tanto en detalle en eso, pero, por ejemplo, hay algunos parásitos que no, o parásitos obligados intracelulares, que carecen de algún tipo de proteínas, pero lo que quiero que sepan es que los virus no tienen proteínas que tienen funciones propias de la célula. Entonces, dependen de casi toda la maquinaria de una célula para coexistir. Y son prácticamente moléculas de DNA compuestas por, bueno, aglomeradas o protegidas por ya sea una grasa, o, bueno, en este caso de los virus o carentes, pero por proteínas principalmente. Sí. Bueno. Entonces, continuando, de todos modos, si tienen alguna duda, se lo escriben a Daniel y ya lo tratamos de aclarar. Bueno, entonces, por lo tanto, les decía, pues, dado que los virus infectan a cualquier organismo, los virus se consideran como las entidades biológicas más diversas. Y existen, y así como existen diferentes tipos de virus, prácticamente utilizan diferentes estrategias para poder replicarse. Pero, ¿cómo funcionan los virus? Como les decía, básicamente dependen de un, ya sea una célula animal, ¿no? Dependen de una bacteria o de un arquea o de una célula vegetal para poder coexistir, para poder generar esta descendencia. Entonces, de manera muy general, yo le puse aquí como la parte de la infección. Un virus reconoce ciertas proteínas que tienen las células. Estos logran penetrar dentro de la célula, como que secuestran la maquinaria de la célula para poder generar copias de ellos, para poder, como les decía, esta parte de producir las proteínas, que son este elemento funcional, y para poder generar y ensamblar más virus, generan muchas más copias de virus, y cuando prácticamente la célula se convierte en una fábrica de producción de virus masiva, entonces llega un momento en donde hay tal cantidad de virus en la célula, dentro de las células, que esta prácticamente termina muriendo porque no puede atender las funciones básicas de ella, y entonces termina, le llaman lisis, o la liberación de estas partículas virales, que son activas estos nuevos virus, que van a infectar otras células, y así se vuelve una cadena logarítmica, o bueno, exponencial de infección. Pero bueno, vamos a hablar de que nos, más o menos, espero que haya quedado un poco claro de qué es un virus, y cómo más o menos funciona, y vamos a hablar de nuestro actor principal, que es el SARS-CoV-2. ¿Cómo están compuestos los coronavirus? Bueno, los coronavirus solamente son una familia que pertenece al grupo de las familias coronaviride, y son solamente una parte de la diversidad de virus que existen, y algunos otros que se siguen descubriendo y se siguen clasificando, pero son muy sencillos, esto es prácticamente una caricatura de tomada de un microscopio, de una fotografía de un microscopio electrónico, y lo que ustedes están viendo aquí es, este sería como el ácido nucleico, que sería una molécula de ARN, acuérdense, ya les había dicho que el ADN, luego el ARN y la proteína, que es la parte funcional. Bueno, el ARN es muy lábil, por eso nuestro genoma tiene ADN, porque de cierta manera se seleccionó esa estructura porque es muy estable, el ARN no es tan estable, es muy lábil, y entonces ellos tienen una composición de una molécula de ARN que debe estar protegida por una membrana, que es una membrana de ácidos grasos, y esta misma membrana tiene embebidas o tienen insertadas unas diferentes proteínas, pero la proteína más importante que le llaman la proteína S o el spike, o la espiga que hemos escuchado mucho, que justamente esta proteína es la encargada de reconocer los receptores de nuestras células para infectar a nuestras células. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Yo sé que es como muy compleja esta gráfica, así como de libro de universidad, no sé, pero lo que quiero mostrarles aquí, yo lo dividí en tres partes, si se fijan, hay una parte donde está, aquí tenemos la misma caricatura del virus, y entonces reconoce un par de receptores, un receptor junto, en conjunto con otro receptor que tenemos, que esos son receptores que están presentes en nuestra célula porque tienen ciertas funciones. Entonces justamente reconoce estos receptores y se da una fusión de membranas, como no hay diferencia entre la membrana del coronavirus, porque está compuesta de ácidos grasos, y nuestras membranas, que son compuestas también de ácidos grasos, se dan esta fusión de membranas, y entonces se libera el ácido nucleico, que sería el ARN, y este prácticamente, inmediatamente la célula lo empieza a traducir, o sea, como es ARN, se empieza a traducir en proteínas, se generan algunos complejos de proteínas, una maquinaria muy especial de estas proteínas, y entonces secuestran una cosa que se llama aparato de Golgi, porque el virus quiere asegurar que se está como, de generar muchísimas copias de ellos, y entonces, que diga, secuestran esta parte del retículo endoplasmico, que también son membranas, pero ahí en estas, como, como vacuolas, la membrana va a proteger de que lleguen otras enzimas, porque nosotros también tenemos enzimas propias, que son nucleasas, que van a degradar ácidos nucleicos, que serían ADN o ARN foráneo, pero entonces se protege de esta forma, secuestrando partes del retículo endoplasmico, que son membranas, entonces en estas, como vacuolas, por así decirlo, ahí se empieza a replicar, muchas copias, muchas copias, entonces luego ya viene después una producción, utilizando estas mismas copias, producción de proteínas, que al final van a terminar en el ensamble, o en la, o en generar como estas proteínas funcionales, y se van a liberar ya los virus, prácticamente activos, ya ensamblados, por así decirlo, que van a ser, van a poder infectar a nuevas células. Gamaliel, ¿puedes volver? Entonces, esta proteína que tiene en el exterior el virus, este spike, es como digamos, una tarjeta pirata de Transmilenio, ¿sí? Que digamos, le permite entrar a la célula, porque entonces, la célula cree que es una tarjeta verdadera, y lo deja entrar, ¿cierto? Y de esta manera, entonces, él entra, y ahí, lo primero que hace, es asegurarse, de que su código, no sea destruido, por la, maquinaria de defensa de la célula. Entonces, para proteger ese código, digamos, secuestra esta estructura, que llamas, el aparato de Golgi, donde ocurre una producción masiva, de más código, para producir más virus, y después de que ocurre esta cantidad de replicación, es cuando se empiezan a ensamblar nuevos virus al interior de la célula. Sí, sí, más o menos, sí, bueno, para los que no saben lo que es un transmilenio, es, es lo que serían, como en México sería un metrobús, este, y la tarjeta justamente pasan, pasa una pirata, te pasan, y te deja pasar como si fueras, este, hayas comprado, el boleto para, subirte a, a un autobús, o eso, pero sí, justamente lo que hace, y, pero, nada más, déjame aclarar una parte, donde se replica, es en el rético endoplasmico, que, ya en el aparato de Golgi, porque, bueno, estas proteínas, tienen que tener cierta estructura, y entonces, necesitan de otras proteínas, que se llaman, chaperonas, que se dan en el aparato de Golgi, y aparte, en el aparato de Golgi, también, surge otra, otra, otra cosa muy importante, que, están marcadas, se marcan, con ciertas señales, para saber si, si esa estructura, que es el virus, va a ser exportado, o se va, que eso puede quedar, entonces, en el aparato de Golgi, si funcionan estas cosas, entonces, prácticamente, exacto, es como, llega un intruso, y, se hace pasar por, como parte de la célula, donde, utiliza la misma estructura de la célula, para generar muchísimas copias, y aparte, utiliza la misma maquinaria de la célula, para decirle a la célula, oye, ahora quiero salir, dame el, dame el boleto de salida, no nada más, en el de tomar el autobús, sino también, para, para llevarme al destino, que yo quiero, entonces, este, es liberado, de esta forma, pero, en general, secuestran, toda la maquinaria, de, de la célula, para, pues, para el único fin, es de replicarse, listo, y, y, y bueno, bueno, los coronavirus, y bueno, los coronavirus pueden causar, como les decía, no son exclusivos de los humanos, sino también, infectan, se han, han descubierto que se infectan también animales, y, y aves, ¿no? este, entonces, una de las preguntas es, entonces, ¿cuál es el origen de este SARS-CoV-2? ¿no? Es una de las preguntas que luego surgen. Pero quisiera mencionar primero, ¿cómo, cómo es que, los científicos saben de la historia evolutiva de las especies? ¿Cómo pueden decir, ah, bueno, proviene de tal lado? Pues, imagínense que tenemos, dos gemelos, y luego, después de, cierto tiempo, miramos, y los vemos, y decimos, ah, ok, si son parecidos, o prácticamente, este, ya sufrió cambios, este, y ya es diferente, ¿no? A lo mejor, este, le salieron, se volvió más canoso, este, de la misma manera, los, los científicos, tratan de, de identificar los cambios, y eso es, observando las, las secuencias del, del, del genoma de los organismos, o de alguna proteína en particular, por ejemplo, entonces, aquí en esta, en esta gráfica, en estas caricaturas de aquí, vean, pues, por ejemplo, tenemos dos especies diferentes, ¿no? Con ciertos cambios, y justamente, hay, 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 ya programas especializados, hay modelos, este, matemáticos, donde prácticamente, o modelos evolutivos, que, que prácticamente, lo que utilizan es, toman esa información, y dado, dado cierto número de cambios, pueden diferir, o pueden decir, ah, mira, este es muy parecido a este, por lo tanto, tiene un ancestro común, en este caso, por ejemplo, supongamos que, estas dos, son, ciertamente diferentes, pero comparten aquí, en este punto, ahí, perdón, en este punto, se me quitó el este, pero en este punto, comparten el, el ancestro común, al igual forma, estos dos comparten en este punto, el ancestro común, y dado estos cambios, nosotros podemos predecir, cuál es el ancestro, cuál es la secuencia del ancestro común, o, podemos medir las tasas de cambio, y de mutación, que se generan, y bueno, me refiero a mutación, a estos pequeños cambios, que se dan en los nucleótidos, ¿no? este, del genoma del, de los virus, o de cualquier organismo, y miren, por ejemplo, este es un, yo sé que, ha habido estas cosas de, de que si se fue a fabricar, en un laboratorio, y todo eso, pero al parecer, toda la evidencia, que se ha, se ha, se ha, se ha recuperado hasta ahorita, parece que es un evento zoonótico, ¿qué quiere decir esto? que parece que brincó, de, del, de algún animal, al humano, esto, si se fijan, es un árbol filogenético real, este, de los, de los coronavirus, de otros organismos, y de los humanos, si se fijan, aquí está el de Wuhan, este que está aquí, y miren, si se fijan, la distancia que hay acá, con respecto a los, a los demás coronavirus, es muy parecido, a uno que se descubrió en China, que es, se aisló de, 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 como se llama, de murciélagos, se fijan acá, estos bloques que están aquí, en color azul, pues, este, entre más azul, con respecto a, a esta parte, es más parecido entre ellos, ¿no? Si se fijan, prácticamente, la, la, aquí está la, la proteína S, y si se fijan, estas regiones, esta proteína S, este, es muy parecida, justamente a este, del, del, del murciélago, entonces, es muy probable, que, que, que provenga de, de un murciélago, por ejemplo, o de un pangolín, que también son muy cercanos, ¿no? Que están acá, de hecho, eso habían comentado, en algunos reportes. Entonces, Gamaliel, sí, entonces, eh, digamos, cada organismo, tiene, mediante su código genético, digamos, una especie de documento, de identidad, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos, revisando, eh, las diferencias, de, entre diferentes, documentos de identidad, revisando esas diferencias, de manera inteligente, eh, con ciertos algoritmos, que están sustentados, por principios biológicos, eh, los investigadores, hacen, estos, por así llamarlos, árboles familiares, árboles genealógicos, en este caso, de virus. Entonces, digamos, todo ese rumor, de que el virus, viene de un murciélago, o algo por el estilo, está justificado, por el hecho, de que cuando se mira, el árbol genealógico, del virus, se ve que, el pariente más cercano, es un virus de animal, que es, en este caso, un virus de murciélago. Así es, hasta, hasta ahorita, el reportado, ¿no? Digo, sí, sí, o sea, de hecho, ya la ONU, ya creo que, ya hizo un grupo de, de, de científicos, donde van a, dedicarse a detalle, de dónde surgió, hasta ahorita, la evidencia hay, es que el pariente más cercano, justamente, es un coronavirus, que se aisló de un murciélago. Ahora, claro, a lo mejor, no brincó del murciélago, directamente al humano, sino a lo mejor pasó por otro animal, pero eso, eso todavía no es claro. Pero lo que sí, es que, está muy, muy emparentado con, con un murciélago, ¿no? Este, con el coronavirus, aislado de un murciélago, por lo tanto, se cree que sí, eventualmente, es un evento zoonótico, ¿no? Por, por esta, esta, esta similitud con estos, con estos otros coronavirus. Sí, pero digamos, cabe perfectamente la posibilidad, de que, hubiera un paso intermedio, o sea, si asumimos que en efecto, viene de murciélagos, entonces, cabe perfectamente la posibilidad, de que hubiera, uno o varios pasos intermedios, entre el murciélago, y el primer humano. Sí, puede ser, puede ser, o sea, puede ser que haya, un reservorio ahí, intermediario, que aún no conocemos, que se tiene que, se tiene que encontrar, o sea, mira, esto, cuando salió, lo del, el primer reporte, de la, de la onumonía, lo que hicieron, lo primero que hicieron, fue secuenciar, y luego, sabían ya los científicos, que era un coronavirus, y sabían ya que era, que era parecido al, este, al del, al del, al del murciélago, por eso decían, son, brincó del, del murciélago, ¿no? Pero claro, si lo quieres, para estar seguros, sí tienen que hacer una serie de estudios todavía, este, pero todo apunta que es un evento zoonótico. Ok, si zoonótico quiere decir, que pasó de un animal no humano, a, el primer humano. Exacto, así es. Y bueno, dado, hablando ahorita, un poco esto de la, de, de los cambios en el ADN, este, que, que nosotros podemos, bueno, que los científicos pueden monitorear, y que pueden, a, ver la similitud entre, entre ciertas cepas, entre ciertos linajes, no voy a entrar mucho en detalle, un poco de lo que es una cepa, que es una especie, que es un, un género, y todo, que es un linaje, pero lo que sí, quiero que sepan, es que justamente, se clasifican, no, no en todos los organismos es igual, en bacterias es diferente, y también no aplica para todas las bacterias, porque la biología es, no es como una regla, no es cuadrada, sino hay como unas cosas, que se tienen que, seguir estudiando, pero lo que, lo que quiero que sepan, es que, justamente estos cambios, son los que permiten, generar estos árboles genealógicos, como el que les mostré anteriormente, y poder, diferenciar si es un linaje, de una misma línea, donde vienen estos cambios, o vienen de otros, de otros, provienen de otros lados, estos cambios, y entonces, que es la famosa variante inglesa, o la cepa inglesa, que, que tienen preocupados un poco, no tanto por la vacuna, sino por, porque es mucho más, infectiva, ahorita no hay datos, no hay datos, donde diga que es mucho más, virulenta, o sea, virulenta me refiero a que cause, sea mucho más patógena, cause más daño, a nuestro, a nuestro sistema, en nuestro cuerpo, pero que sí se ha visto, que es mucho más infectiva, porque lo han visto, pues porque, miraron que, por ejemplo, creo que era principios de diciembre, si no mal recuerdo, principios de septiembre, del año pasado, vieron que ya, ya habían identificado esta cepa, que tenía ciertos cambios, y había algunos cambios, justamente en la proteína S, que es la espiga, que es la proteína que reconoce, este, nuestros receptores de la célula, para insertarse, para infectar las células, pero vieron que más o menos, cuando muestreaban, a las personas que llegaban al hospital, pues tenían más o menos, un 40% de los que muestreaban, era la cepa inglesa, con esos cambios, bueno, o más bien, era ese virus con esos cambios, ¿no? Y después, después de un tiempo, ya en enero de este año, finales de diciembre, según yo, ya es un, alrededor de un 60% de las personas que, que muestrean, tienen, tienen este, esta, este virus, esta variante, por lo tanto, es, pues los datos, epidemiológicos, dice que es, es mucho más infectiva, este, o sea, Gamaliel, la, la mayor infectividad, viene justificada, porque cambió rápidamente, de ser una, de representar una minoría, entre los casos, a representar una mayoría, en ciertas naciones, así es, así es, este, sí, y la, sí, exacto, la, la velocidad con la que se expande, o se, se dispersa esta, esta cepa, este es lo que le da la, pues que, que sea tan infectiva, y la otra cosa es que, también este es un proceso natural, o sea, cuando, quiero que sepan que, que este es un proceso natural, que de repente, van a empezar a ver cambios, en, en, porque, pues, los virus, los, los virus, de hecho, son los que mutan, mucho más rápido, que cualquier, pues, porque se producen, muchísimas copias, entonces, tú tienes, miles, y miles, y miles, de generaciones, y ahí, se generan muchísimos cambios, cambios, que, incluso, no son viables, cambios, que se pierden, podría, incluso, un virus, tener cambios, que son, son letales, para el virus, te infecta, o sea, te infecta, y todo, no pasó nada, pero pueden ser, se seleccionan, justamente, se van seleccionando, aquellos cambios, pues, obviamente, que perduran, aquellos cambios, que benefician, de cierta forma, al virus, este, y entonces, es como, empieza a encontrar, como una estabilidad, desde el múltiple cepas, pues, obviamente, la que, la que infecta más, de manera mucho más eficiente, este, es la que va a tratar, terminar dominando, este, o prevaleciendo, durante el tiempo, en este, en la población, y entonces, lo que, estos son, el número de linajes diferentes, este, que, hasta ahorita, que se han descrito, y esta es la, la cepa inglesa, que está acá, este, bueno. Bueno, ahora, voy a hablar un poco, de la, de la vacuna, espero que haya quedado, un poco claro, de, del origen, más o menos, del coronavirus, que es un origen, sonótico, al parecer, todo apunta, que es un origen sonótico, la otra cosa, es que, es un virus, que, que infecta, nuestras células, es, pertenece, a un, a un grupo de virus, de, que, que, que son otros coronavirus, como el MERS, y como, este, el otro SARS-CoV, ¿no? El primero que se encontró, en China, de hecho. Y, y bueno, y bueno, que es como, son muy diversos los virus, y bueno, hay una, una diversidad de virus, eventualmente, estos, incluso, pueden brincar, o pueden, están escondidos, ahí están ocultos, están presentes en la naturaleza, y, y eventualmente, surgió este coronavirus, como una pandemia. Entonces, nosotros somos testigos, actuales de esta pandemia, no, no voy a hablar un poco, de las cifras, de, pues, de los contagios, o la velocidad de contagio, que se dio, pues, prácticamente, estamos viviendo la pandemia, ni de la tasa de mortalidad, pero, pues, dado. Manuel, pero entonces, lo que quieres decir, es que, no es el primer coronavirus, con el que se enfrenta, la humanidad, pero sí, es el primer caso, en que, se escala, a tratarse de una pandemia. Este, a ver, déjame ver, creo que lo tengo, un poquito más adelante, si no me recuerdo, pero lo puse ahí, pero, mira, sí, o sea, sí es el, el primer coronavirus, de este linaje del COP, que, del SARS-CoV, del síndrome agudo severo, ¿no? Este, respiratorio severo, que causa una pandemia, porque, acuérdate que surgió, el primero, el SARS-CoV, el primero que surgió en China, también, este, y, pero este, pues, aunque tiene, aunque es muy similar, a este coronavirus, este, pues, este, no es que lo hayan logrado, como luego, esta teoría, donde lograron, este, como, controlarlo bien, simplemente, la, uno, la velocidad de infección, la efectividad, y luego, también, un poco, también, de cómo, de cómo, actuaba, nuestro sistema inmune, hizo que fuera, tal vez, mucho más controlable, ¿no? Este, digo, estos estudios son como, no, se está estudiando todo eso, pero, por ejemplo, en el SARS-CoV, al principio, pues, la gente, se sentía mal, y ya tenía los síntomas, cuando, y después venía el periodo de, o sea, tenían la suficiente carga viral, para poder infectar, entonces, lo que permitía que, la gente se resguardara, y todo eso, y, y no infectar, en cambio, este coronavirus, pues, ya tienes una carga viral, tú, en tu cuerpo, y ya puedes estar infectando, y, no necesariamente, puedes presentar los síntomas, no quiere decir que los otros, no haya sintomáticos, sino que, el periodo en que, después aparecen los síntomas, es, tal vez, es, mucho más largo, que respecto al, a la capacidad de, de que tú ya puedes infectar a otras personas, con, con las cargas virales que tú tienes, ¿se me explicó? Ok, sí. Entonces, este, y, y, y bueno, y está el otro, el del, del Medio Oriente, que también es un, es un coronavirus, y ese, por ejemplo, hicieron todo un rastreo, de cuál fue el origen, y al parecer, creo que, el camello, el camello fue el que, brincó del camello, al, al, al humano, y de ese todavía hay reportes, y de hecho, todavía hay casos, este, importantes, de, de esta, del MERS, ¿no? Que le llaman, este, y bueno, este, 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 este coronavirus, tampoco tomó, por eso yo creo que también, las, las vacunas se hicieron mucho más rápidas, porque tampoco tomó, ya se conocían muchísimas cosas, de los coronavirus, dado a estos previos, a brotes, ¿no? Este, de, de virus. Ok. Ah, mira, aquí estaba, este, mira, hasta ahorita se han reportado siete coronavirus, se han identificado, estos son, causan un resfriado común, una gripa anormal, ah, y estos son los que, provocan el síndrome respiratorio agudo, ¿no? Y el, el MERS, que es el de Medio Oriente, pero prácticamente estos son, no, en algún principio, yo me acuerdo cuando surgió lo del coronavirus, muchos pensaban que pues era una gripe nada más muy fuerte y todo eso, no, o sea, no se trata de una gripe muy fuerte, sino si, es un, aunque tienes estos síntomas también de, de, de nealgia, de temperatura y todo eso, es, es, es un virus que es, es mucho más agresivo que, que el coronavirus actual. Ah, bueno, aquí les pongo un, un timeline de, de, de los coronavirus, ¿no? Este, el primero que se descubrió, me parece que fue en aves, y luego aquí en, alrededor del, dos mil, antes del dos mil tres, el, el SARS, el COVID, que, si no mal recuerdo, ya no hay, no ha habido brotes, reportes de este, pero del MERS sigue, sigue existiendo, que apareció en el dos mil doce, y el, el famoso nuevo, SARS-CoV-2, ¿no? Que causa el COVID-19. Pero bueno, pues dado, dado la importancia médica, o el problema de salud pública, que estamos viviendo, pues este, las autoridades sanitarias hicieron, se dieron la tarea, y los científicos, los científicos que prácticamente, dejaron sus líneas de investigación, a un lado, dijeron, ahora me voy a dedicar a hacer, eh, estudios sobre el coronavirus, ¿no? Por, por la importancia que estaba sucediendo. Ah, pero bueno, antes de eso, quiero explicar, eh, cómo funciona una vacuna, ¿no? Pues prácticamente, la idea de una vacuna, es, entrenar a nuestro sistema inmune, para que cuando llegue ese patógeno, al que ya nuestro sistema inmune conoce, lo pueda reconocer fácilmente, y pueda destruirlo. Entonces, la idea es generar anticuerpos, que estos anticuerpos, van a estar pegados, en este caso, en el caso de la, del SARS-CoV, están dirigidos principalmente, a la de la espiga, tienen dos funciones, una, porque van a bloquear, o sea, le van a pegar ahí, a esa, a la proteína de la espiga, que es la que reconoce a nuestras, a los receptores de la célula, para infectar, entonces van a estar bloqueando, entonces, los virus que entren, van a, prácticamente se van a bloquear, y la otra es que, la otra función es que, justamente a la hora de tener estos anticuerpos, pues van a llegar las células encargadas de, de, este, bueno, comérselo, y destruirlo, ¿no? Y producir muchos más anticuerpos, porque saben que está presente, este, este patógeno, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos tipos de vacunas existen? Este, pues, existen diferentes tipos de vacunas, este, a lo largo de la historia, hay vacunas atenuadas, como por ejemplo, el de la influenza, ¿qué quiere decir con, con vacunas atenuadas? Que prácticamente, se inactiva, de cierta forma, el virus, este, tienes una cantidad de virus que son activos, que van a realizar, van a infectar, las células se van a producir, pero es, esa, esa población, esa cantidad de virus, no son suficientes para desarrollar la enfermedad, y otros vas a tener que están, van a estar muertos, pero van a estar las proteínas ahí, este, presentes, que nuestro sistema inmune lo va a reconocer como extraño, y va a generar anticuerpos contra, contra esas proteínas, cuando llegue realmente el virus, pues nosotros vamos a estar protegidos, de, de esta información, porque ya van a saber que, que, a cuál es el enemigo, existen, vacunas inactivadas, que prácticamente es, el virus, está completamente destruido, pero, estas, estas proteínas, y DNA, y todo eso está ahí presente en la vacuna, y, y les digo, o sea, la idea es que también, nuestro sistema inmune lo reconozca, y, este, y genera anticuerpos contra, contra este organismo, o con, sí, con las proteínas que componen a este, a este organismo, como el, por ejemplo, el virus de, las vacunas del, del virus de la rabia, generalmente este tipo de vacunas, tienen que tener varias dosis y eso, para, para, para tener una respuesta mucho más, este, generar una respuesta mucho más, ¿cómo se llama?, fuerte, efectiva, este, una respuesta inmune mucho más efectiva. luego existen las vacunas, estas que le llaman recombinantes o poliosecales, o combinadas como el BPH, que, prácticamente lo que hacen es, ponen una versión, mutada del, del virus, que no es, no causa una enfermedad, pero, este, es reconocida porque tiene todas las estructuras parecidas, bueno, más bien tiene todas las estructuras de un virus, pero es una versión que no causa la enfermedad, la reconoce el sistema inmune, como son tan parecidos, o son las mismas tal vez, este, porque tienen algunas, proteínas que, que provienen de algún virus, por ejemplo, este, sean reconocidas igual por el sistema inmune, genera anticuerpos, y, y este, y, y bueno, nos defiende de, de este, del patógeno cuando llegue a nuestro sistema, cuando seamos infectados por él. Y luego las, las toxoides que le llaman, que es, cuando se produce más que nada una toxina de algún, de algún, de algún patógeno, ¿no? Son, son vacunas que están dirigidas justamente a una proteína que causa, nos causa la enfermedad, o, por ejemplo, estas vacunas que, a lo mejor, hay algunas, por ejemplo, ahorita los voy a mencionar más adelante, es inyectar justamente esta toxina o esta proteína que es la encargada de, de, de causar la enfermedad, y entonces se genera anticuerpos justamente, no como para todo el virus, como en las, las anteriores, pero justamente para esa proteína, este, o para esa toxina, este, se generan los anticuerpos. Y bueno, buscando en, en, en el, en el NIH, que son, es como un repositorio, este, mundial, es de Estados Unidos, pero es, es entre Europa y Asia, y todo el mundo participa, este, aquí pueden ver si yo pongo, por ejemplo, cuáles son los tratamientos, o que hay vacunas o tratamientos que hay contra el COP, pues salen, mil doscientos veinticinco estudios. Yo sé que solamente hay algunas vacunas en las que están, están, se están trabajando y de las que se más menciona, pero quiero que sepan que hay, hay en el mil estudios que están en proceso, tanto como utilizar fármacos, como utilizar probióticos, hay una serie de estudios, a gran escala, contra tratar de ayudar, todo el SAT, pero bueno, ¿cuáles son los más adelantados? ¿O cuáles son los que, yo creo que van a llegar y van a, se van a asentar en esta, en, en, en la población? Y existen varias, varias, este, vacunas. La más polémica que ha sido la del RNA mensajero, que de hecho voy a, desde la que más voy a hablar, que son la de Biotech, la de Moderna, y la de Querevac, que, que consiste justamente en, en, entrenar a nuestro sistema inmune, utilizando, un RNA mensajero, de la proteína justamente, hay, hay vacunas también, desarrollo de ADN, es prácticamente igual, van a ir, todos van sobre la espiga, la proteína S que está, todos, todos están dirigidos prácticamente hacia la espiga, y estos son de ADN, vienen en un vector, hay también de vectores virales, de hecho, yo creo que la de AstraZeneca, probablemente sea la, la que al final, perdure más, porque es mucho más estable, estable me refiero, en la cuestión de, del proceso de, de transporte, porque, estas dependen de cierta temperatura, para, para mantenerse viables, ¿no? Y estas, las de AstraZeneca, las del vector viral, pues prácticamente utilizan, un adenovirus, es un virus, es un virus, activo, pero este tiene unos cambios, donde uno, no se puede replicar, este no, no puede generar copias de él, y la otra es que no está completo, o sea, no tiene todas sus partes, y lo que hace es, va a tener, va a expresar, la espiga de la, de la, del, ah, del coronavirus, esa proteína, y entonces, a la hora de, generar es, a la hora de, de infectar, y generar sus, y de, y de generar sus copias, este, que diga, de la, de la producción de las, a la hora de infectar, se van a generar estas copias de, de la espiga, y que nuestras células lo van a reconocer, y van a generar, este, anticuerpos contra esta, proteína. Existen justamente, proteína, otras vacunas, que tienen que ver nada más con la, la, la inmunización con la proteína, este, y la otra es los, los atenuados, ¿no? Los virus inactivos. Estas, por la forma en la que están, elaborados, todavía no están en proceso, están apenas, están en proceso apenas de validación, pero estos son los más completos, los más completos, por, por el tipo de diseño de, pero bueno, ¿cómo funciona? Voy a hablar sobre la vacuna del, del RNA mensajero, que es, Gamaliel, pero entonces, digamos, eh, es importante, es, o sea, hacer énfasis en que, todas estas vacunas, básicamente, se dedican a entrenar al organismo, para detectar, este pase falso de entrada, ¿no? O sea, esta proteína Spike, que tiene el virus, que es como, la manera como engaña al organismo, para empezar a infectar, eh, lo, el propósito de todas estas vacunas es, eh, que el organismo ya, no acepte este pase falso, sino que de inmediato, el sistema inmune, de una u otra manera, responda a él, y destruya a el virus, o en caso de que se encuentre un virus, ya esté capacitado para reconocer este pase falso, de modo que lo destruya inmediatamente, y no se produzca una infección. Sí, la idea de todas las vacunas, como les digo, están dirigidas, justamente esta proteína, una, porque es la, la proteína, que es esta que está aquí, es la proteína que se encarga de reconocer, el receptor de nuestras células, para infectarlas. Entonces, la idea es, de las vacunas, es generar anticuerpos contra justamente esa proteína, que es la proteína, es clave, uno, porque bloquean, una vez que se pegan a los receptores, van a bloquear al virus, y ya no va a poder infectar, y la otra es que una vez que se pegan, este, es reconocido por, por nuestras células, de la maquinaria del sistema inmunológico, para degradarlos. Pero entonces, prácticamente es, lo que nosotros le estamos diciendo a nuestro sistema inmune, es que reconozca al virus, antes de que, antes de que llegue, o sea, como que, él ya va a estar preparado, hace cuenta que va a ser como un, como un, como estos del viejo oeste, como si se busca, ¿no? Y el retrato hablado, así, algo más o menos, nuestro sistema inmune ya va a saber, cuando llegue, ya va a saber de quién es, y ya va a tener como, esta memoria, este, inmunológica, que le va a permitir producir mucho más anticuerpos, contra ese virus, y, y cuando llegue, va, lo van a estar prácticamente esperando, ¿no? Este, esa es la idea, de todas estas vacunas. Listo. Y bueno, dado esta explicación, justamente, esto responde a esta, a este dibujo, es, la idea es, ah, eh, y, y vacunar para producir anticuerpos, que están, que van a bloquear al virus, pero a la vez, también estos mismos anticuerpos, van a ser reconocidos por, diferentes tipos de células, en este caso, linfocitos T, las presentadas de antígeno, que son las diendríticas, pero, la idea general es, producir anticuerpos, producir anticuerpos, para que la respuesta inmune se ve, y ya sea reconocido ese virus. Pero bueno, hay un, hay una pregunta, siempre en el aire, que, como nos van a insertar, un genoma, foráneo, este, entonces las vacunas, que es del virus, ¿no? Que es la espiga esta, la pregunta es, ¿las vacunas del mRNA, afectan mi DNA? Para esto, tengo esta, esta figura, si se fijan, esto es, nuestras células, tienen varias membranas, adentro, y una de esas membranas, va a proteger, a nuestro ADN, esa membrana, se llama núcleo, está compuesta, no, nadie entra al núcleo, o sea, está, no pueden entrar al núcleo, es, es, es como, sería como la región, más VIP, más restringida, no, no puedes entrar al núcleo, al menos que tenga ciertas señales, este, y el RNA mensajero, no entra al núcleo, de hecho, ni siquiera nuestro RNA mensajero, se traduce en el núcleo, si se fijan, este, hay un proceso, que se llama transcripción, se acuerdan, el ADN, luego viene el ARN, luego viene la proteína, ah bueno, cuando se, se transcribe ese ADN, en el ARN, ese prácticamente, ARN, se libera, en una cosa que se llama citoplasma, está fuera del núcleo, una vez afuera del núcleo, entonces sí, ya vienen los ribosomas, se traducen, se traduce ese, ese mensajero, y forma la proteína, entonces, cuando nos vacunen, si se va a hacer la fusión de las membranas, porque van a estar en unas vacuolas, en unas membranitas, este, y ese mensajero, va a llegar, y se va a traducir en el citoplasma, nunca va a entrar, nunca va a tener contacto, con nuestro ADN, Gamaliel, o sea que, digamos, uno podría decir, que el ARN, tiene solamente, pase de salida, del núcleo, y no pase de entrada, exacto, así, tiene un pase de salida, nada más, y cuando vaya, cuando llegue este, esta vacuna, que es el ARN, prácticamente, pues lo va a reconocer, nuestra maquinaria, como propio, pero no va a entrar jamás, al núcleo, se va a quedar en el citoplasma, ahí, porque ahí es donde se efectúa, la traducción, en el citoplasma. Y bueno, me van, o sea, la otra pregunta es, bueno, me van a inyectar, toda la secuencia genética del virus, no, solamente, la vacuna, consiste en la inyección de, estas de ARN, de la espiga, y, y bueno, este es un ejemplo, nada más, esta es la secuencia del virus, y esta es la secuencia de la, de la vacuna, tiene algunos cambios, así a grandes rasgos, esto es algo bien interesante, porque, cuando hicieron la vacuna, pues ya había un conocimiento previo, de, no, no, no tanto de la espiga, sino de biología molecular, de, de muchos años atrás, este, de, de ciencia básica, y entonces, ah, hicieron unas modificaciones, para que, para que, justamente la vacuna, sea reconocida, o esta, este mensajero, sea reconocido, como propio, y sea traducido, en una proteína, esta proteína, pues también, tiene ciertas modificaciones, para que sea, estable, porque, las proteínas, tienen cierta conformación, tridimensional, aquí podemos ver, si esta conformación, tridimensional, luego, no es igual, a ver, probablemente, no, no funcione, no sea tan efectivo, ¿no? Este, porque los anticuerpos, van a reconocer, no nada más, tanto la secuencia, sino también, esta estructura, tridimensional, van a tener, si tiene un chipotito, lo puede, reconoce justamente, tiene que ser, como una llavecita, además, este, los anticuerpos, reconocen, pues, todas las, no, no, no en general, toda la estructura, sino, varias partes, de esta estructura, se pegan alrededor, de todas, tiene que tener, cierta estructura, entonces, hicieron algunos cambios, este, de hecho, yo creo que los, los que hicieron los cambios, este, probablemente se ganen el Nobel, o por esto, este, para, para que justamente, la proteína sea lo más viable posible, este, o que sea, más bien íntegra, como la del virus, para que nuestro tema inmune, tenga una buena respuesta, este, o reconozca eficientemente, pero bueno, entonces, la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo va a durar, este RNA mensajero viral, en mis células, en la vacuna? Pues, otra, otra buena noticia, tal vez sería, que el RNA mensajero, dura muy poco, este, entonces, hay, toda una serie de estudios, previos, donde saben que hay, esta cosa, que le llaman, cosa poli-A, que son ADN, son unas bases nitrogenadas, una secuencia de ADN, de ARN, perdón, que están pegadas en el extremo, y luego también hay una cosa aquí, que se llama, CAP5', esto le da estructura, o le da estabilidad, al, al mensajero, a los RNA mensajeros, pero aparte también, hay una serie de estudios, donde dicen, ¿qué tanto, qué tanta proteína, puedo yo generar? Entonces, prácticamente los, los desarrolladores de la vacuna, tomaron esa secuencia, y tomaron esa información, que ya estaba disponible, hace muchísimos años, para saber, cuánta proteína, iban a producir, para generar, cierto número, cierto número de, de proteínas, que generen cierto número de anticuerpos, y así, entonces, una vez que se producen, el cierto, cierto número de proteínas, el, el mensajero se va degradando, termina degradándose, y desaparece, pero a nosotros, no nos importa tener el mensajero, al final, lo que nos importa, es tener los anticuerpos, contra la proteína, por eso, es transitorio, sí, o sea, que estas adiciones, que se le hacen, al, ARN, que mencionas, digamos, son hechas, son hechas, cuidadosamente, para que, el ARN, se destruya, después de haber producido, un número específico, de proteínas, así es, así es, ok, digamos, es como una producción controlada, así, así es, ok, y bueno, bueno, entonces, lo que quiero decir, como, a grandes rasgos, que, bueno, la vacuna no va a afectar, nuestro, nuestro ADN, y que tenemos un historial de vacunas, ¿no? este, de diferentes índoles, y que se está trabajando sobre eso, pero las más avanzadas, aunque, las, las vacunas de ARN, es la primera vez, que se aprueba en humanos, este, no quiere decir que, sean nuevas, y que nunca se habían tratado, sino, ya, esas vacunas, ya venían siendo, la nueva, pues sí, la nueva tendencia, las vacunas, iban a ser, son las vacunas del, futuristas, por así decirlo, se decían, y, y este, y bueno, ya vi, ya hay una serie de vacunas, principalmente aprobadas en, en equinos, en, con uso veterinario, ya sabían, y habían probado su, su efectividad, y todo eso, ah, y bueno, aquí, pero bueno, cuántas personas, hasta ahorita, están vacunadas, contra el COVID-19, esta es una, una tabla, que encontré, de la Universidad de Oxford, ah, el que más, ha vacunado, a su población, es Israel, y los, los Emiratos Árabes Unidos, ah, y todos los demás, bueno, vienen acá, decaen acá, para Colombia, no hay, no hay reportes, en Latinoamérica, este, están, estos, estos reportes, este, México, creo que son como unos 42 mil, ahorita, tienen el punto y cacho de, hasta punto, puntos, punto uno de su, de su población, no, este, el punto uno por ciento de su población, y, y bueno, hasta ahorita, se han vacunado, esto es a nivel mundial, se han vacunado, 30 millones de personas, en el mundo contra COVID, ah, tomando todo lo que, la información que, al menos hay, en, en estos, en este repositorio, de la Universidad de Oxford, ah, y lo que quiero decir, es que luego, también luego hay, ah, hay como, luego noticias, donde, no, lo vacunaron a tal persona, y se murió a los tres días, o, o vacunaron a alguien, y le dio tal, este, y, sí, sí, o sea, lo que quiero que sepa, es que sí hay efectos adversos, este, y probablemente, o sea, sí hay como estos, como de, dolores de cabeza, este, se han reportado, el CDC lo ha dicho, ah, pero ya hay 30 millones de personas, vacunaron a decir, es como una estadística muy importante, y, y son muy pocos los casos que han, que han representado, como algunos, sí, síntomas de fiebre, y todo eso. Incluido el papa. Incluido el papa, o sea, el papa, sí, el papa ya se vacunó, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, estas son las, más o menos las vacunas anti-COVID, eso según esta lista. Disculpa, Gamaliel, antes de eso, o sea, yo quisiera hacer, énfasis sobre algo, y es que, por la manera como está diseñada la vacuna, no hay riesgo, de que se desarrolle la infección viral, en el cuerpo de la persona vacunada, a raíz de la vacuna, porque la información que se introduce en el cuerpo, es solamente el pedazo necesario para codificar el spike, para codificar esta tarjeta de entrada falsa. Así es. Entonces, no está el resto del código del virus que sí es necesario para producir la infección viral. Entonces, como solo es este pedazo, simplemente se escribe este pequeño código que es el necesario y suficiente para la banderita, y ya con eso el sistema inmune se entrena. Y entonces no hay información, el cuerpo no cuenta con información suficiente para producir más virus, a partir de la vacuna. Exacto. Este, no vas a producir el, al menos para este tipo de vacunas, que son las de RMS, ¿no? Para los virus atenuados, sí, pero bueno, esa, me voy a regresar acá, es este tipo de vacunación, virus inactivos. Esos todavía no están, apenas están en las fases, todavía no están disponibles, las con las que se están vacunando son con estas y con las del vector viral. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, exactamente, o sea, no, no tienen la información, o sea, no está el virus ahí presente, solamente hay un, está la proteína del virus y la respuesta inmune se va a generar contra esta proteína, por lo tanto, no, no puedes desarrollar la enfermedad de, sí, del COVID-19. ¿Sí quedó claro? Sí. Y entonces, estaba acá. Con las de Latinoamérica. Sí, exacto, entonces, estas son como las vacunas que estarán disponibles más o menos según esta vista en Latinoamérica, este, estas son las, me parece que es Oxford, Gambleya, Cancino, son las que son los virus, este, ¿cómo se llaman? El, 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 que es el adenovirus con el spike, y luego las de Pfizer, y, si no, Wack, estas son las del ARN mensajero. Estos son, según los reportes. pero bueno, también otra de las preguntas, y creo que yo creo que es de las últimas, es, bueno, ¿quién es más? ¿Quiénes se pueden vacunar? Entonces, me estuve buscando y vi unos reportes de la CDC, y que la, la, la organización de autorización, ¿no? de la emergencia de autorización, que es la EUA, pues, autorizó, bueno, más bien, se pueden vacunar a aquellas personas, por ejemplo, para la de Pfizer, mayores a 16 años, ¿no? Y la, para la de Moderna, que es, o bueno, para este tipo de vacunas, sería mayor a 18 años, por lo tanto, niños no, no están, no están, este, autorizados a vacunarse. También, hay, hay ciertos casos, por ejemplo, también hay reportes a personas obesas, personas que tienen cardiopatías, también se pueden vacunar, o sea, tienen la autorización para ser vacunados, y de hecho hay, sí hay análisis sobre la de Pfizer y la de Moderna, sobre cómo se comportó la población con estas características, o que tienen esos riesgos para, con la vacuna, pero, por ejemplo, no hay datos para personas que son inmunocomprometidas, o que toman medicamentos con sistema inmunológico, para, no sé, inmunosopresores. Exacto, inmunosopresores, gracias. Este, no, aunque no hay reporte de esos, este, el CDC recomienda, pues, que, que, no nada más se va a tratar de la vacuna de COVID, sino simplemente a ese tipo de personas, luego a veces se les, dependiendo del caso, se les, se les indica si se pueden vacunar en general, o no se pueden vacunar, ¿no? Este, pero bueno, eso ya tocaría darlo más a detalle. Y bueno, pues, ¿cuándo podríamos salir de esta pandemia? Este, aquí a lo mejor Daniel nos podría decir, más o menos con unos modelos matemáticos, lo que sí es que, más que, más que la cuestión de inmunidad del rebaño, inmunidad colectiva, este, donde prácticamente lo que se busca es tener el mayor número de poblaciones, el mayor número de individuos con anticuerpos contra este virus, de tal manera que la, la velocidad de contagio o la, o la, la, el área de contagio sea cada vez menor, cada vez menor. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, a lo mejor a personas que no se han vacunado, pero dado que tienes en cierto, en cierta área, un número, una, una cantidad de individuos ya inmunizados, pues ellos no, la probabilidad de que se contagien es, es baja. Pero bueno, esto es un, esto es un, este, una entrevista que le hicieron a la jefa de científicos de la OMS, y dijo que, al menos para el 2021, ya vacunando incluso, no iba a haber, este, inmunidad de rebaño. Y bueno, no sé, a lo mejor Daniel podría decirnos más o menos cuánto se estima, este, salir de esto. Lo que sí es que, yo creo que esto va, es mucho más rápido de lo que en la historia ha sucedido. O sea, salir de esta pandemia es, es un, es un logro, y ha sido un logro, y la verdad es que ha sido un, un trabajo muy importante de toda la comunidad, este, científica y de médicos y todo eso, para salir, y lo van a hacer relativamente rápido. Este, bueno, creo que, bueno, entonces nada más unos mensajes para casa, este son, bueno, los virus son muy diversos y cambian de manera rápida, ¿no? Cambian mucho más rápido que cualquier otro organismo, entonces la probabilidad de que de repente surjan brotes, de hecho surgen constantemente estos brotes, este, no nada más de virus, sino de bacterias, de patógenos, este, pero bueno, pues como no causan este tipo de impacto, pues no los conocemos, no los, no los leemos, entonces tengan en cuenta que, que están cambiando constantemente, pero bueno, que estos cambios, por ejemplo, estos cambios que se puedan dar en las, en las espigas de, de esta nueva cepa, no se afectan porque, no se afectan la vacuna porque, pues son, decir que mutó, no quiere decir que cambió completamente, entonces, no, 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 en el tiempo, en el espacio que se dan estos cambios, tienen que ser, pasar mucho tiempo para que se den cambios suficientes para que una vacuna no, no funcione, por ejemplo, voy a mencionar que el virus de la influenza, que es otro tipo de virus, este muta mucho más rápido que el coronavirus, y aún así vacunamos con, con este, contra este virus, y entonces, sí, o sea, mutan rápido, pero eso no quiere decir que de repente ya sea un, un virus nuevo, sino prácticamente ellos también tienen que tener cierta, cierta estabilidad, o sea, porque muchas mutaciones, pues prácticamente lo que les decía, van a haber virus que no son, no son funcionales, entonces no le conviene cambiar tanto, o sea, no, al virus no le conviene, no cambia tanto, ¿no? Y la otra que es la vacuna, es la mejor estrategia para combatir los patógenos en la gente, sin duda alguna, es la mejor estrategia, porque es prácticamente, nosotros estamos haciendo uso de nuestro sistema inmune para, para alertar, este, de posibles, este, infecciones, ¿no? Y que las vacunas son totalmente seguras y efectivas, este, hasta ahorita se ha reportado, sí. Y bueno, pues muchas gracias, no sé, Daniel, si tú quieras comentar algo. si yo quisiera decir unas palabras muy breves sobre el tema de, de cuándo se saldría de la pandemia, entonces, yo voy a decir algo, y te agradezco que después de decirlo, tú me corrijas, si dije alguna burrada, entonces, digamos, entre las, ya, ya ahorita comparto pantalla, qué pena, entonces, entre las preguntas que plantearon, digamos, había, preguntas sobre, por ejemplo, que si la inmunidad, dura solamente un tiempo, digamos, que esta puede ser una preocupación, entonces, no sé los detalles, tal vez de Gamaliel lo puede decir, pero en realidad no es importante, que la inmunidad sea de tiempo finito, porque la enfermedad, o sea, el síndrome, de los síntomas de COVID, son igual una enfermedad de tiempo finito, como ya se sabe, entre una semana y dos semanas, entonces, este tiempo estrecho, que dura, la capacidad infectiva, del virus, sí, o sea, una persona puede infectar solamente durante tiempo finito, hace que, si se están tomando las medidas adecuadas, la proporción de personas enfermas, disminuye cada vez más, simplemente porque, los que están inmunizados, duran el suficiente tiempo inmune, el suficiente tiempo inmunes, como para que esta enfermedad de corta duración, no los afecte, y la cantidad de personas enfermas, caiga hasta cero, antes de que nuevamente la gente pueda volver a ser infectada, sí, entonces acá, lo que yo les quería mostrar, son un par de gráficos, el primero, acá muestra, esta gráfica de barras, justifica, por qué se hace priorización de edades, a la hora de vacunar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entre más, la altura de la barrita, indica, qué tanta vacunación se debe efectuar, para controlar la enfermedad, entonces, como ven, si se prioriza a la gente de mayor edad, si se priorizan a la gente de mayor, a 80 años, entonces, es necesario vacunar, a comparación, poco, para controlar la enfermedad, y así, cada vez que se, prioriza vacunar a gente cada vez más joven, es necesario vacunar cada vez más, para controlar la enfermedad, entonces, si se le, si se da prioridad a vacunar a gente joven, es bastante más ineficiente la estrategia, se está perdiendo plata y vacunas, en vacunar a gente joven, por eso se deben vacunar primero a los más viejitos, y las poblaciones de riesgo, y la otra gráfica es simplemente, entonces, qué pena, acá, esta la pueden ver, pueden verla que es como una curva, que sube y otra que es una recta, ¿no se ve? no, a ver, entonces, o sea, es básicamente, a ver, qué pena que este chechere donde estoy, he conectado, es viejito, bueno, básicamente, la otra gráfica justifica, el hecho de que hay que seguir manteniendo, la distancia social, ¿sí? Es decir, si la gente vacunada, empieza a reanudar actividades sociales, y a verse como si nada hubiera pasado, a partir de cierta, de cierto margen, es como si no hubiera ocurrido ninguna vacunación, ¿sí? Entonces, sí, entonces, el mensaje es que hay que seguir manteniendo la distancia social, durante mucho tiempo, ahora, bueno, no he podido dejar de compartir pantalla, pero, entonces, lo otro que quería decir es el tema de cuándo saldríamos de la pandemia, entonces, o sea, entonces, acá simplemente voy a mencionar unos datos comparativos, entonces, Bélgica, que es un país pequeño, y desarrollado, tiene solo 11 millones de personas, y es un país bastante homogéneo y predecible, piensa vacunar al 70% de su población para septiembre, entonces, y ahora, estos modelos matemáticos que yo les presenté, asumen que la proporción vacunada es del 80%, es decir, la situación real que vamos a vivir es de menor vacunación, entonces, Colombia también piensa vacunar al 70% de su población, pero estamos en este país sujetos a bastantes más sorpresas, ya sabemos por qué, entonces, digamos, el gobierno nacional dice que las fases de vacunación están prescritas para ocurrir en 2021, pero yo creo que es realista esperar que este 70% de la población haya sido vacunada, yo diría hacia mitad de 2022, tratando de ser realista, pero de nuevo, o sea, como dijo la señora esa de la OMS, digamos, ni siquiera con la vacunación hecha, vamos a lograr la inmunidad poblacional, o sea, el planeta Tierra no va a ser inmune contra el virus, ni siquiera después de que ocurran las vacunaciones, toca seguir esperando, y sobre todo manteniendo estas medidas de bioseguridad, o sea, tapabocas de distancia social, todo eso, bueno, porque en la gráfica que no les mostré, estaba eso justificado, si la gente se pone muy sociable, de una vez, apenas son vacunadas, entonces, es como si no hubiera ocurrido vacunación, ya, gracias, gracias, padre Carlos, si te, si te han enviado preguntas, los que quieran hacer una pregunta, pueden escribirla por el chat, a Daniel, a Daniel, y, y, y ahí, es como moderador, así la puedo poner en orden, así más personas pueden, participar, entonces, es que este computador donde estoy es pésimo, pues, no es pésimo, pero es viejito, entonces, no, no me responde, y no puedo ver las preguntas que había en el chat, pero, me acuerdo de algunas, entonces, digamos, una, una de ellas, que me pareció tal vez relevante, es, que hay un rumor, acerca de que, el virus, nunca desaparece del cuerpo, de alguien que ha sido infectado, que si eso es cierto, o es falso, no, eso es, eso es falso, son virus, son, como son de ARN, son transitorios, y ellos no tienen, ni nosotros tenemos la maquinaria para convertir a el ARN en ADN para integrarse en el genoma, hay virus que sí, se quedan para toda la vida, como los que, sobre todo los que son de ADN, este, o los retrovirus, como el virus de la, este, del SIDA, ¿no? este, que se convierte a ADN y se integra en nuestro genoma, o los herpes virus, eso se integra en nuestro genoma y siempre está ahí, este, pero estos no, son virus, son virus transitorios, como el de la influenza, como el dengue, que pasan por tu cuerpo, hacen lo que tienen que hacer y ya, o sea, se replican y ya, duran un tiempo nada más replicando y ya, no se mantienen ahí, este, el tiempo que dura, la, como las partículas virales o reproduciéndose ahí, eso, eso, también tienen ahí, creo que me parece que son hasta los 14 días, pero, aunque también hay reportes dependiendo también, hay, hay alguno que otro reporte, así de repente, donde muestreban a la gente y era positiva para el COVID, todavía como un mes después y todo eso, aunque eso no quiere decir que sean como que viables y los que infectaban todavía, eso no se ha reportado, pero son casos muy, muy, muy raros, pero generalmente no, o sea, es un virus que no se debe de quedar en el cuerpo, se va, es transitorio, por, por, por la composición del, del propio virus. Bueno, entonces las preguntas pueden escribirla, eh, al, al chat en general, si yo la, sí, 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 está bien, sí, sí, porque yo no, yo no lo he podido abrir, o sea, sí, por el chat, las preguntas. Una pregunta de Adali. ¿Qué información puede brindarnos sobre los recontagios de COVID? Sí, este, sí se han reportado, de hecho, personas, no nada más que tienen luego, este, COVID, sino también que tienen influenza, les da influenza y, y les da COVID también, y se reinfectan. Pues eso tiene que ver, pues con tu sistema inmune, ¿no? O sea, es un, es un virus respiratorio, entonces, es transitorio, pero tu sistema inmune produce cierta cantidad de anticuerpos, pues te puede volver a dar, te puedes volver a infectar. La, la, las vacunas están enseñadas para que, según, según los datos, las vacunas tienen un 90%, 95% de, de efectividad. Eso quiere decir que, la mayoría de la gente no va a infectarse por coronavirus, este, aunque probablemente, por dado ese margen, este, ese 10, o 2% que haya, probablemente la gente, a pesar de la vacuna, se infecte, y eso tiene que ver con eso. Disculpa, Gamaliel, pero ahí quiero intervenir porque, de hecho, en los modelos que yo consulté, el tema de la efectividad de la vacuna, digamos, no se requiere que la efectividad sea demasiado alta, para controlar la infección. O sea, los modelos, eh, mostraban que, a partir de una efectividad del 60%, ya, era estable, eh, su capacidad para controlar la infección. Es decir, no importaba si, era 60% efectiva, o 90% efectiva, o 100%, su capacidad de controlar la infección era la misma. Sí, eso puede suceder. de hecho, iba un poco a eso, o sea, que te infectes, la otra cosa es que te infectes, como tú vas a tener anticuerpos, que te infectes probablemente, como estás vacunado, o que te dio, y tienes ciertos anticuerpos contra el coronavirus, te vuelvas a infectar, es muy probable que no te dé tan severo, o sea, este, que no te mande a un, a una unidad de cuidados intensivos, sino que, ahora sea una gripe, natural, o sea, o sea, sea, sea transitorio, o a lo mejor te da un dolor de cabeza, entonces, porque justamente, tú vas a tener el sistema de amune ya entrenado, pero, sí, o sea, te puedes, o a veces, te podrás infectar, y no darte cuenta, porque tienes, o sea, no, no va a haber la carga viral suficiente, para desarrollar la enfermedad. Entonces, Sandra Jamaica pregunta, entonces, ¿tendría sentido, no vacunar, a los que ya se infectaron? No vacunar, mire, según, según yo, no están todavía contemplados, o sea, los que ya, los que ya se infectaron, creo que no están contemplados para vacunación, este, creo que así es lo, así es como lo tomaron. Pues, porque también las personas que han sido infectadas, y se han recuperado, ya su sistema inmune, desarrolló las defensas contra el virus, entonces, en ese sentido, no tendría, mucha razón de ser, entrenar al organismo, para infectar el virus, cuando ya, de por sí, el cuerpo lo hizo solo, cuando fue infectado. Otra pregunta, que, no, sobre esto, una pregunta, entonces, ¿hay diferencias entre la inmunidad natural, y la inmunidad de las vacunas? No, no hay diferencia, bueno, sí, o sea, la verdad que, no soy inmunólogo, pero, este, hay dos tipos de respuestas, ¿no? La, creo que es la natural, y luego la, la humoral, ¿no? Este, imagínate que cuando te, te infectas, por, por, por un virus, este, hay una, hay una respuesta, hay ciertas proteínas, ciertas células, y proteínas, y, este, sí, proteínas, que, que van a tratar de, matar ese virus, y, y mandar las señales, y luego comérselo, y generar los anticuerpos, entonces, viene toda una respuesta primaria, y luego viene ya una respuesta adaptativa, que es la secundaria, que es, es cuando ya tienes los anticuerpos, entonces, tu sistema inmunológico, primero, uno, va a tratar de generar estos soldados, en contra de este patógeno, y luego también va a tratar de generar, las credenciales, para que lo puedan identificar, pero la vacuna, lo que está haciendo, es saltarse justamente, esta producción de soldados primarios, y tratar de reconocer, y procesarlo, y todo eso, sino prácticamente, tú ya vas a tener un pasaporte, donde te diga, cuando llegue este patógeno, tú ya, tienes, este, soldados que lo van a reconocer, y lo van a identificar, porque saben quién es, y no lo van a dejar pasar, este, entonces, en ese, en ese sentido, si tiene una diferencia, a, es una respuesta, adaptativa, la que estamos generando, con las vacunas. La última dos, que la reunimos, ahora, una es, siempre sobre, sobre la inmunidad, entonces, puede ser, que alguien, se haya infectado, y que no haya generado anticuerpos, y, no, entonces, esa pregunta, primero, si uno, uno que se infecta, genera anticuerpos, necesariamente, yo, alguien que no se, alguien que no se, se haya enfermado, genera anticuerpos, yo diría, no, no sé bien, pero, yo diría que sí, genera anticuerpos, tú generas anticuerpos, para todo, tu sistema inmune, reconoce anticuerpos, para todo, para la mota de polen, para todo, tienes, tienes diferentes, obviamente, como es una infección, y te está generando, o sea, se está produciendo, de manera masiva, los virus, pues, obviamente, el sistema inmune, dice que está pasando, entonces, empieza a reconocer, todo esto, y entonces, se dan todas estas, síntomas, y toda esta respuesta, agravante, ¿no? Pero, que de repente, seas asintomático, que no generas, la enfermedad, yo diría que sí, tienes, este, anticuerpos también, no sé, qué tan efectivo sean, digo, yo no soy inmunólogo, pero, o sea, no sé qué tan, tan alta producción, pero sí, seguramente, es de tener anticuerpos, contra, contra el coronavirus, también. Y la última, una pregunta, que yo, la leo, aunque no, no, la entiendo bien, entonces, Esteban Vega pregunta, ¿cuáles son, los factores, de memoria celular, para esas secuencias, codificantes, para los receptores, ACE, en células no somáticas? ¿Cuáles son los factores, de memoria celular, para esas secuencias, codificantes? Los ACE, los ACE, son los, los receptores, de nuestras células, esas son las, esas son, esos, ese receptor, está en nuestras células, la secuencia, con la que se van a generar, los anticuerpos, es contra la del virus, que es la espiga, este, no sé si, va por ahí la, la pregunta. Bueno, no, entonces, digamos, entonces, me parece haber entendido, que, en cuanto uno pueda, mejor vacunarse, no hay riesgos, y, las distintas cepas, de coronavirus, hemos dicho, que no importa, porque no son, variaciones significativas, entonces, no es un problema, el famoso tema, de la vacuna inglesa. Sí. Entonces, bueno, yo, podemos concluir aquí, el video, ahora, para la, registrar, la grabación, de la vacuna,